El nuevo edificio de la Universidad de Monterrey, nombrado Centro Roberto Garzazada, fue inaugurado este miércoles en un evento en donde estuvo presente su arquitecto, el japonés Tadao Ando. En rueda de prensa, el creador del titán de concreto, único en América Latina, y que tuvo una inversión de 45 millones de dólares, manifestó que la puerta de la creación será para los estudiantes un si puedo, más que un umbral hacia las posibilidades creativas. Tenemos que ser capaces de construir algo como esta puerta tan retadora. ¿Y por qué? Porque es una puerta que reciben a los jóvenes que van a estudiar y tienen que estudiar el momento de pasar esta entrada. Que sea una entrada, una puerta, que sea tan inspiradora para todos que estudian, vienen aquí a estudiar, aquí a Monterrey, inspirados por la fuerza que tiene el paisaje de los cerros de Mitla y de otras montañas de esta región, así como estar estudiando en un edificio con una puerta tan difícil de construir. Y al ser inspirado por todo eso, que sienta plena confianza de que yo sí puedo, yo puedo ser capaz de trabajar o vivir en el mundo. En la ceremonia estuvo presente la principal benefactora del proyecto Doña Márgara Garza Sada de Fernández, así como el gobernador del Estado, Rodrigo Medina, el secretario de Educación Federal, Emilio Choyfet, el secretario de Educación Estatal, José Antonio González Treviño, el rector del EUDEM, Antonio Díaz Cazad, y el director del Consejo de la Institución Educativa, Víctor Zorrilla. Zorrilla dijo que con este nuevo ícono que abrió sus puertas de manera oficial, pero que se encuentra en funcionamiento desde el 15 de enero, la ciudad ingresa a una nueva era. Monterrey es entonces el mismo de antes, pero diferente. Es diferente porque hemos entrado en una nueva era de creación, cuyo emblema y prelubio está simbolizado por este icónico edificio. Monterrey quiere ser ahora una ciudad de clase mundial. El rector del EUDEM, Antonio Díaz Cazad, colocó una investidura blanca con una superficie geométrica sobre los hombros del arquitecto autodidacta. Esto simbolizó su participación en la Cátedra Laboris de la Institución. El evento concluyó con un colorido videomapping sobre la fachada principal del recinto. Con imágenes de Juan José Aguilera e información de Ingrid Fuentes, Teresa Martínez y Félix Barrón, elnorte.com.